¿Qué es el ser empresario? Yo pienso que el ser empresario es un título muy pesado, que viene desde el nacimiento mismo. Los empresarios, sabemos, no todo mundo puede hacer el trabajo, no todo mundo tiene la capacidad de manejar situaciones puntuales de alta presión, de problemas, y sobre todo de cargar con muchas familias como las de los empleados. Entonces, lo que yo he pensado es que los empresarios nacemos con un A.N. especial, un A.N. que tenemos una batería especial que nos ayuda y nos lleva a ser disciplinados, comprometidos, sacrificados por una causa, emprendedores, pero principalmente soñadores, pero un soñador que ejecuta. Esas habilidades pareciera ser, desde mi perspectiva, que solo algunos nacemos con ellas y nos las dan para algo, nos las regalaron para algo, y creo que al final ese algo es hacer empresa, pero hacer empresa es poner esas habilidades y esas cualidades con que nacimos al servicio de los demás de la comunidad del país. Gracias. Gracias.